No tengo nada que decir sobre esto, Tania. Dejo que ellos sigan. Lo más importante es que sí hubo ahí una falta de cuidado. Peleamos con las tupides del radio, una broma que le hicimos a un asistente de él. Mira, les voy a aclarar eso, es muy importante. Es un... La pregunta sería, ¿quién la cuidó cuando ella estaba enferma? Cuando haya la operado, yo la llevé. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy buenas tardes! Gracias por nosotros, el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión a toda la República Mexicana, Canal 3.1. Más respetuosos a los alumnos de Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano y el día de hoy te vas a enterar quién es la figura. Que el próximo 25 de este mes estará... ¡Mona Noguera! ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¡Golita! ¡Muchas de todo esto es el baile! ¿Lo podemos volver a ver? Por favor, Gustavo. Pero tú también vas a bailar conmigo. ¡Es lo máximo! ¡Te van a dar chamba, Gustavo! ¡Te amo más! ¡Súbete a mi tubo, tubo! ¡Súbete a mi tubo, tubo! ¡Cuídense! ¡Sólo para mujeres! ¡Porque les va el gusto! ¡Muy bien, Gus! ¡Mish, feliz aquí! ¡Disfrutando! ¡Va al ratito! ¡Deja que me inspire! ¡Pedale, estamos empezando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuatro, cuatro, cuatro y me! ¡No se pasa en la voz! ¡Ay, Dios mío! ¡Feliz por mi Paulina Rubio, que está triunfando con su tema, si supieras para quién es, lo contestó más adelante, se lo contamos. ¡Mish, Rubal! ¡Ya me metiste la duda! ¡Amigos, buenas! Ya me metiste la duda en 25, o sea, una semana precisamente, exactamente, amigo. Ahí nos vamos a enterar al rato. Oigan, y Yolanda Andrade sigue dando declaraciones. Aquí, aquí, en frentito de Plaza Loreto. Ah, hasta aquí. Pasé por ahí, vi ahí el DC, entonces hablé por teléfono, 500 varitos, el cover, entonces, este, a Evo Fett, y luego el table dance, y luego del table dance, te va a presentar esta persona. Yo no sé si ella va a hacer table. Ah, ahorita lo platicamos. Pero, ¿traer algo con el table dance? No. No. Es buenísimo. Sí, aparte. Yo una vez me metí con un amigo, este, ¿todavía no baila table? No, 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 pero estábamos disfrutando. Y que es buen ejercicio, ¿no? Y que es buen ejercicio, es bonito. Oigan, pero bueno, también Yolanda Andrade sigue dando declaraciones sobre toda esta turbulencia que hay con Verónica Castro, para que no se lo pierdan de primera mano. Oye, también hay privaditos en este lugar, ¿eh? Sí. ¿Hay cingos? Sí, pues... Hay privaditos. Sí, sí, sí. Que vive el amor. Traigo, traigo, traigo hasta los precios. Que me inviten ya, pues vamos todos. Traigo los precios. Bueno, adelante. Bueno, fíjense que mañana se cumplen los aniversarios, bueno, de los dos sismos que sacudieron lamentablemente a nuestro país hasta las raíces, algo que nos ha dolido en el alma durante años y todavía falta mucho por hacer y Gael García Bernal presentó cómo él está poniendo su granito de arena. Gael García Bernal, cofundador de Ambulantes, es un muy presentó el documental Transmedia Reconstrucciones, mismo que logró crear a través de las historias de lo que se trabajó en reconstrucciones dentro de las comunidades afectadas en el sismo del 7, 19 y 23 de septiembre del año 2017. Había el componente de que teníamos que hacer un documental, teníamos que documentar todo esto para realmente vivir esa experiencia de toda la variedad y de toda la diversidad de los proyectos que en la página pueden checar y que de alguna manera les vamos a contar en este momento. Fueron 100 minutos de material que resumen lo hecho por 44 organizaciones que se apoyaron por la iniciativa Levantemos México, creada por Diego Luna y Bernal. Una vez más, un temblor llegó y nos afectó a todos de distinta manera, a unos más, a unos menos, pero al final de cuentas todos vivimos en el mismo país, vivimos en el mismo planeta y definitivamente estamos todos interrasados en ese sentido. Entonces, es una tarea de todos el ocuparnos de este tipo de eventualidades que de alguna manera también nos hacen reflexionar muchísimo acerca de cómo vivimos y qué es lo que hacemos y cómo nos organizamos. Pero, ¿cuál es realmente el objetivo de Reconstrucciones? ¿Quiénes ayudaron? ¿Cuántos se juntó? El actor respondió a estas interrogantes sobre este proyecto que podrá verse en la plataforma dentro de la página de internet a partir de este jueves 19 de septiembre. Ayudar al espacio público, es decir, a los lugares donde por lo general las demás organizaciones o el gobierno mismo no estaba apuntando. Todo eso nos llevó un poco a tener que, o sea, a tomárnoslo en serio, a realmente fundar un poco las bases de todo esto, a encontrar personas profesionales que hagan esto del caso de Mercedes, por ejemplo, que nos ayudaran como para encontrarle una verdad al final de cuentas a todo esto. Gracias a todos los donantes de todas partes del mundo, en especial donantes mexicano-americanos, o sea, mexicanos que viven en Estados Unidos, fueron muchos de ellos los que hicieron sus pequeños donativos. Gracias a ello recaudamos 32.9 millones de pesos que, bueno, fueron provenientes de 15 mil donativos de todas partes del mundo. Al final, la plataforma de Levantemos México apoyó a 44 organizaciones y colectivos en seis estados, en la Ciudad de México, en Chiapas, en el Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca. Gael no tiene ninguna necesidad de tomar un peso que no sea suyo. El cuate es una estrella no nacional, mundial. La generosidad y el compromiso que tiene, mis respetos. y él es uno de tantos. Otras famosas, acuérdense, quienes también pusieron manos a la obra fueron Los Ángeles en México. ¿Quiénes son? Ana de la Reguera, Carla Sousa, Kate del Castillo, Olga Segura, Esmeralda Pimentel y ayer justo compartieron los avances de la segunda fase del proyecto donde se han dado a la tarea de construir un terreno para 10 familias que han sido seleccionadas a través de un sondeo y que gracias a las actuales y futuras donaciones podrán lograr. Es lo que mencionabas, podrían estar en una zona de confort en Los Ángeles, en Hollywood, en los castings y no, ahí están trabajando y no olvidar el gran trabajo por supuesto de Juanpa Zurita. Y es que mañana Juanpa Zurita también, pero como siempre tú ya sabes que hay, yo fui a este lugar ahí en el Estado de México, a Ocuilán, entonces acercaba la gente y decía oiga, es que están robando todo el tiempo, o sea, nada más gente que llega ahí a intrigar. Malvibrosos. Juanpa Zurita, ese muchacho es un líder de opinión, es un muchacho que sube él un mensaje en redes sociales y ven 10 millones de personas, es un líder de opinión de ese muchacho. Y no por nada, claro. Qué bueno que está ayudando, gracias Juanpa. Se le unen un Miguel Bosé, una Nato Roja, artistas de gran importancia, justamente Jaime Cabello, todos, Adam Sandler, son muchos artistas que van de la mano con él para este tipo de naciones. Paris Hilton, ¿te acuerdas? Es que pasamos esta información porque hay que recordar que mañana se cumplen dos años de aquel sismo que sacudió la Ciudad de México que fue un acontecimiento que llamó la atención de mucha gente del mundo y que fuimos apoyados por otras latitudes y eso lo agradecemos en el corazón y el mismo país se puso las pilas y demostramos el cariño de los que los mexicanos 34 años del otro del otro y del exactamente entonces bueno pues un besote a todos los lugares donde llegan ¿tú te lo nacías ya? Nací ese año en el 85 yo nací ese año ¿pero en qué año? ¿en qué mes? en mayo ah o sea es un bebé de brazos y me querían tener aquí mis papás fíjate aquí en México no aquí en México imagínate me hubiera caído ahí pero bueno afortunadamente es cosa seria para todos los que sí fallecieron lamentablemente entonces pues bueno nací en mi tierra ¿tú qué hacías Mona? yo estaba en la escuela yo iba para la kinder para el kinder tú eres de aquí ¿verdad Mona? de la Ciudad de México sí mi papá me llevaba al kinder a la primaria orgullosamente orgullosamente pero también pirata seguramente ustedes no me van a preguntar qué hace yo pero les voy a contar ¿dónde estabas? ándale ¿qué andamos haciendo Gustavo? nunca voy a olvidar me estaba poniendo la corbata y a mí me iba a la escuela a la Carlos Septién García iba en el primer semestre de la carrera de periodismo y ya trabajaba yo en Televisa ya trabajaba yo en la empresa Televisa en el mundo del espectáculo como reportero entonces pues iba de corbata iba ya para el metro entonces pues ¿cuál para el metro? no había metro no había nada oigan y mañana va a haber un macrosimulacro a las 10 de la mañana para que la gente no se asuste y tengan el conocimiento de esta información conmemorando esos dos años bueno estuvo desde el 85 pero también el de hace dos años que sacudió aquí a la Ciudad de México vamos a cambiar de tema porque de primera mano fíjense que entrevisté al conductor Jorge el Burro Van Ranking y ahí le pregunté por dos polémicos temas el primero ¿quién va a ser el protagonista? digo después de Luis Miguel de la serie de El Sol porque ya ven que Luis O'Reilly se murió ahora quién va a tener el peso en la historia y él dice que puede ser Aracela Arambula y además qué fina la relación de Verónica Castro y Yolanda Andrada que hay que recordar que Yolanda y él son muy amigos el conductor Jorge el Burro Van Ranking ha decidido renovarse por lo que creó su canal en una plataforma digital para generar su propio contenido y llegar a sus nuevas audiencias pues mira a mí lo que más me gusta hacer es eso tengo mi canal de YouTube que ahí está en estado inconveniente casi todo es de política que lo vengo diciendo desde hace como tres años con las elecciones de las elecciones todo ese rollo pero por la amistad que los atañe podría ser que algún día logre entrevistar a su gran amigo del alma Luis Miguel quien por cierto se está a punto de estrenar la segunda temporada de su bioserie y le cuestionamos al Burro si acaso aparecerá en esta nueva parte de la historia del Sol y así contestó al respecto no, no, yo no es de que no pueda hablar simplemente la parte que ya sacaron es donde yo estuve bueno, estuve muy cercano a él yo estuve 22 años sin hablarme con él y nos juntó Miguel Alemán para la serie y fue un rollo muy padre porque imagínate 10 años antes amistad de diario nos peleamos por una estupidez en radio una broma que le hicimos a un asistente de él nos volvimos a juntar y nos vimos así con mucho cariño los dos esta segunda temporada que están haciendo creo que ya es la parte donde yo ya no estuve entonces yo no creo que vaya a salir ahí bueno, el personaje del Burro ya que el tan polémico personaje de Luisito Rey padre del cantante ya no aparecerá en esa segunda temporada ¿quién cree el Burro que podría llevar un peso importante dentro de la trama? yo creo que van a ser sus novias sus novias sus amores su hermano él no sé a lo mejor Araceli sus hijos no sé cómo voy a ser porque no he platicado eso con él y cambiando de tema ¿qué opina de las recientes declaraciones de su amiga Yolanda Andrade quien asegura se casó hace algunos años con la chaparrita consentida Verónica Castro? pues mira de eso yo no te puedo opinar absolutamente nada porque yo no sé si se casaron si no se casaron las dos son extraordinariamente grandes son grandes amigas mías Verónica pues la adoro desde Big Brother la conozco mucho tengo más tiempo de conocer a Yolanda Yolanda es mi hermana y pues es una lástima que se enojen siendo dos personas tan grandes y tan queridas por el público y finalmente de primera mano también opinó sobre el retiro definitivo de la Vero no sé si Verónica a lo mejor ya se hartó no sé es que digo yo no sé bien a fondo pero sí de repente veo que se tiran ahí muy fuerte lo cual me duele porque son cada vez amigas mías ojalá llegan ya las pases y no pase nada oigan algo importante el burrito andaba buena onda a todo darme dejamos bien el burro pero el burro siempre es un amor de hombre es un amor en serio fíjate que está enojado conmigo ¿qué pasó Gustavo? si lo acabamos de ver hice un reportaje yo de los pinos que subí en mi canal de YouTube entonces cuando paso junto a la estuata de Miguel de la Madrid digo a este señor aquí sus hijos se echaban mucho desmás y así entonces Luis Miguel el burro Palazuelos y demás aquí se ponían unas y ya salió entonces el burro es un asco tu reportaje no sé qué ah luego burro a ver no ni estoy enojado ni estoy enojado burro pero pues no fue personal o sea dije el burro y pude haber dicho no el burro o sea fue de los que me acordé pero de que el burro reventó dos sexenios con Miguel de la Madrid con Salinas de Gortari en los pinos es cierto entonces ¿por qué se arde? ¿por qué te enoja? te mando un saludo burrito pero qué raro porque él no es tan sentido y él es muy bromista y hace bromas muy pesadas no lo tengo grabado no no te creo te creo y me dio la entrevista luego luego no él es un amor él es un amor a ver o sea el burro por ejemplo Mitch es amigo de Mona de toda la vida de toda la vida toda la vida y el burro es amigo mío hace 25 años sí o sea te mando un abrazo muy rápidamente volviendo al tema de la serie de Luis Miguel lo que pasa es que le pregunté porque ya aprovechando que es muy amigo Luis Miguel si está la pregunta muy al aire si ya no es va a estar Luisito Rey quien ocupaba un peso importante en la serie quien creen ustedes que va a ocupar pues esa parte ahora en esta nueva temporada donde ya no está Luisito el villano como el villano exactamente porque Luis Miguel ya es que lo dejan como un santo quien va a ser o quien lleve esa controversia porque Luis Miguel siempre fue buena onda fue fiel buen novio fue buen novio enamorado él le hacían maldades todo mundo o sea en la casa en la calle el papá todos eran las malitas todos se lo querían tirar él no quería con ella mira aquí lo que va a ser muy grave es no tocar el tema lamentablemente porque Araceli acuérdense que no lo deja de sus hijos y del gran romance con Araceli Arámbula también que yo les puedo contar cómo empezó vaya amigo todo estudio serio te voy a contar no se les ha contado pues se me olvida lo que voy a contar estamos en Acapulco en el lugar del costeño y de que se llama el siete leguas ahí en Acapulco entonces iban a abrir una casa de los comediantes ahí entonces contrataron a Araceli Arámbula como madrina entonces estábamos ahí y le empiezan comimos y me pasa Fernando Colunga que era su novio yo hablo con Colunga ¿qué pasó Fer? ¿cómo estás? ¿bien? ¿y tú Gustavo? ¿la ves aquí? bueno ahí te encargo a Araceli sí, no te preocupes bueno, bye y al otro día el día de la inauguración de la casa de los comediantes este cuate Roy Roy Ramos un imitador de Luis Miguel empieza a bromear a Araceli ¿no? durante el show ¿qué pasó Araceli? ¿qué onda Araceli? entonces le digo Araceli ¿viste güey? ¿qué? ¿es chistoso o qué? tú que ni conoces a Luis Miguel dice no es que anoche lo conocí ¿en dónde? Araceli Arámbula y yo diciendo estamos haciendo una mesita así y aquí contándomelo aquí a esta distancia dice es que anoche lo conocí en el Baby O le digo ¿y cómo lo conociste? es que le fui a dar las gracias por el video le digo ¿histe un video con él? no, no pude pero este fui a le ir las gracias porque me invitó un video y no pude hacerlo corte a esa noche se fueron a cenar al Baikal después de esto Araceli Arámbula y Luis Miguel al otro día al yate de Luis Miguel y lo demás es historia ¡Ándale! ¡qué bonita historia! ¡mira Gustavo! ahí fui testigo o sea que Araceli le puso el cuerno Colunga con Luis Miguel pero fue un romance muy intenso este fíjate que hasta dos bonitos niños salieron de esta relación y vamos a ver qué va a pasar en esta nueva temporada mira esa historia tiene que estar en la serie ojalá ya Araceli quiera ojalá que Araceli quiera porque estaría bonito no pregúntes me pregunto pero también te digo una cosa ella por qué va a querer que cuando yo hablo con Marianita Yazbek cuando pasa todo esto de la primera serie que se viene todo contra ella ella me escribe y dice a ver Mona yo que gano a mí esto no me da ni más dinero ni más trabajo ni más popularidad no me da absolutamente nada es igual para Araceli y más cuando tienen una tan grave situación en este momento con los niños ¿qué le va a dar? ¿qué le va a dar? ¿qué le va a dar el permitirle? no, no, no hombre, no así que están los cuernos de la luna ahorita está haciendo cosas a Araceli es la doña acuérdate sí, sí, sí oye y déjame te digo que fui a ver al señor Luis Miguel al César Palas de Las Vegas la noche del 15 o sea vean a Luis Miguel ustedes denme su opinión el show extraordinario el cuate cantando fenomenal pero ya no se está pintando el pelo se le dejó de pintar o algo porque ve las canas pues se ve bien ahora ya tiene 50 años Luis Miguel ya nos empiezan a crecer canas yo porque me las pinto pero Luis Miguel ya dejó de pintárselas y se le ven las canas opinión Mónica a mí me gustan con canas a mí me gustan con canas sí mira se la aventaron ahí en sostén también lo estaba yo yo vengo la aventaron en el brasier y sabes que estaba muy sorprendido Luis Miguel porque ahora como todas las chavas que se operan no utilizan bra porque no se necesita pues sí estaba sorprendido ¿quién lanzó este bra? una que no se ha operado y tú no me sacas que porque te operas no lo necesitas porque ya te la dejan aquí oye lo que sí es que yo insisto que se parece a Juan Soler ojalá y tomen en cuenta a Juan Soler para hacer a Luis Miguel en la segunda temporada es Miguel ahí está Luis Miguel en el Cisars en la alberca a solearnos pero ¿por qué se asolea tanto? ya parece Trump no no pero le va a ser muy mal a la ¿no tiene el color de Trump de piel? no 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 pero eso oye el cáncer de piel es peligrosísimo pero él sabemos que siempre le ha encantado sí es el sol y después de eso se va con su guarura el morenaxo ajá este ahí caminando y no pela nadie nadie está el moreno se lo lleva y este y le dice Luis Luis pero es que no pelado ¿será que un día se case Luis Miguel? no sé pero te quiero una cosa gran show de Luis Miguel y el 15 o sea la gente paga un dineral basta y aparte te amenazan al entrar ¿por qué? ¿qué te dicen? había un letrerito antes se los pongo dice el día de hoy se va a grabar esto entonces usted al entrar aquí admite y permite que su imagen sea vista reproducida en cualquier medio audiovisual red social existente y por existir a vida y por haber en el mundo y otras galaxias si usted no está de acuerdo le suplicamos desaloje en este instante el lugar o sea no puedes grabar si no estás de acuerdo no 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 vas a salir en el video vas a salir tú en el video que están grabando el que no quiera que se largue que agarre sus chivas y se vaya pues es que también sí porque sí porque ellos pues es que te los puedes demandar pues sí sí los puedes demandar y me haciendaban los hermanos madras ahora que están haciendo su realítica es que tú ibas a un evento que grababan para su reality te daban una hoja a firmar donde le dabas autorización yo fíjate fíjate en Miami si me invitaba a una fiesta y fui y firme en Miami estaba cenando un día con este ¿tu abuelita? no 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 con un ex con un ex que canta en una banda por favor nomás canadito con un ex ah porque te puede demandar ¿verdad? y te amenazó no no por favor no 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 por favor no estábamos en el restaurante con amigos y justamente estaban haciendo un video del restaurante y nos dijeron oigan tienen que firmar esto porque si no lo firman este sabemos que nos pueden demandar entonces dije ¿no lo va a firmar? dijo sí y lo firmó todos lo firmamos entonces sí en Estados Unidos es muy peligroso que no tengas un colote y que no estés de acuerdo en eso claro por supuesto entonces iba a ser el fuerte de San Blas y sube a ser otra cosa bueno continuamos siguiendo con Luis Miguel señores sin duda un personaje controversial en su vida y en el mundo del espectáculo fue Roberto Palazuelos y ahora lo vamos a poder ver muy de cerca como vive este auténtico maravilloso divino mi rey Roberto ¿por qué nunca? Luis Miguel tenía un Jetstar que era en 1968 o sea viejo un avión muy barato muy chafa con ese pues te vas a Tlaquepaque te vas a ir por ahí es suficiente aquí en Miami olvídate aquí en Miami pasan los Rolls Royce y los Maseratis y los Ferraris como como olvídate una vez más ahí va un un cuatro porte de Roberto Palazuelos ahorita viene viene pidiéndome que le cambie el iPad un año y le digo yo que no que se espere o sea no me gusta echarlo a perder una vez más el actor y empresario prueba que lo que promete ahí viene el reality show de Roberto Palazuelos como el de las Kardashian hasta ahí no más lo cumple tiene buena presencia así es pronto llegará a la pantalla chica el reality de Roberto Palazuelos y está lleno de cultura general yo creo que las claves para una buena selfie son la luz el ángulo y también estar guapo consejos de romanticismo si de diez mujeres cuatro te batean seis pegan y clases de paternidad algún día todo esto será tuyo por esto y mucho más te amamos Palazuelos ay lo amo Palazuelos Palazuelos Diamante oye está increíble te quiero decir que Roberto Palazuelos el día de hoy es uno de los grandes influencers de los chavos si claro claro gracias a la serie pues desde que gracias a la serie es cierto y también gracias a su manera de serie y es que bueno la vida de Roberto Palazuelos causa muchísima curiosidad ¿a poco no? pues vive de una manera pues muy ostentosa tal y como lo comentó aquí de primera mano ¿se acuerdan? si no se acuerdan vamos a revivir tal y como lo mostrará en su próximo reality show Roberto Palazuelos es el único diamante negro su faceta como actor y empresario le ha permitido que el glamour y la ostenticidad sean parte de su día a día una auténtica vida de mi rey tengo casa en Miami hace 15 años yo trabajo mucho aquí en Miami yo soy amante de los coches aquí puedo tener mis coches en México pues andar en un Ferrari o cosas así es muy peligroso aquí todo el mundo tiene aquí en Miami olvídate aquí en Miami pasan los Rolls Royce y los Maseratis y los Ferraris como olvídate una vez más ahí va un cuatro porte a pesar de ser criticado en repetidas ocasiones en sus redes sociales por evidenciar su lujosa vida Palazuelos duerme muy tranquilo pues en las redes sociales cada quien es libre de decir lo que quiera hay mucha gente que tiene muchos complejos si fuera yo político pues tendría que esconder lo que tengo pero pues yo lo que tengo lo he trabajado muy duro y es con el sudor de mi frente ¿no? su hijo Roberto de 14 años de edad será el único heredero de toda su fortuna trata de cumplirle todos sus sueños uno de ellos fue visitar y conocer a uno de los cocineros más famosos e importantes por su arte de cocinar y preparar la carne fuimos a cenar aquí al restaurante este de carne muy famoso y tuvimos la suerte que estuvo el dueño ahí increíble estuvimos con él ahí muy padre mi hijo muy emocionado es fan sí es súper fan del ya se pone sus trajecitos y ya maneja el Ferrari ya olvídate todavía no tiene licencia pero de repente se lo suelto tantito tener un hijo es lo máximo para cualquier papá un hijo es muy especial ¿no? ir viendo sus etapas y el rollo ahorita está en una etapa muy rebelde ¿no? que ya se le está formando su propia personalidad pero es un muy buen niño es muy amoroso con su mamá es muy amoroso conmigo todo el día me dice que me ama él adora Miami porque pues aquí creció aunque sí pone ciertos límites no hombre no le doy todo se tiene que ganar sus cosas con buenas calificaciones con sus clases de box con todo lo que hace yo lo traigo bien limitado ahorita viene pidiéndome que le cambie el iPad un año y le digo yo que no que se espere o sea no me gusta echarlo a perder yo no quiero un junior porque le voy a quitar mucho potencial a mí mi papá fue muy duro conmigo en muchos aspectos y por eso yo saqué la garra que saqué ¿no? para los business una auténtica vida de mi rey ya pues muy centrado como papá ¿no? muy centrado como papá feliz de papá para los solos es un tipo agradable culto de familia tiene él tiene un gran problema que es su mamá o sea su mamá lo abandona él siendo un niño lo deja se va ella a Nueva York a vivir y un día palazuelos agarra el teléfono marca el 020 090 0 no sé qué y le dice que habla con la señora fulana de tal que sé que vive en Nueva York dice no pues no tiene usted el teléfono no puede hablar a ver señorita por favor y le empieza a contar toda la historia a la operadora y la operadora le consigue el teléfono y lo conecta con ella la pone en la línea telefónica a la a la mamá y le dice mamá soy tu hijo Roberto se se citan tiempo después un mes o dos meses después en Central Park en Nueva York va palazuelos para allá se juntan pero nunca nunca hubo ese click nunca hubo esa unión nunca volvió a ser lo mismo la mamá vino aquí a México y le volvió a ser una fregadera palazuelos de qué se trata si les interesa lo tengo está en el canal de YouTube de Imagen Televisión en el minuto en el minuto hay palazuelos relata todo eso es desgarradora la historia de Roberto Palazuelos ya no porque está fuerte con eso pensarías que es un hombre que podría haberse cometido en un hombre con resentimientos y frustrado y es todo lo contrario este hombre es y en mi canal de YouTube en Gustavo Adolfo Infante también está una entrevista muy fuerte palazuelos oye qué tal trata la mamá de su hijo la dejó muy bien la apoya económicamente no la desamparó la trata como una verdadera reina por eso hay una mujer muy importante en la vida de Beto que es Susana Palazuelos fue Susana Palazuelos su tía fue su mamá en realidad para él la chef o sea la que tiene restaurantes los mejores restaurantes de Acapulco los tiene ella toma a Beto o a Palazuelos pues de niño y se convierte en su mamá mira qué historia tan fuerte pero no se lo pierda porque si vale la pena verla la entrevista está muy buena en YouTube de Gustavo Adolfo Infante si a usted le interesa ahora el hijo de Pepe Aguilar siguen abriendo su propio camino en el mundo de la música debido a tanto talento y ahora Leonardo transformó un méndigo recuerdo en una canción a ver de qué se trata tu méndigo recuerdo es el nombre del nuevo sencillo de Leonardo Aguilar tema que él mismo escribió inspirado en un adiós que no hace mucho tiempo se dio la compuse después de mi primera vez que corté con alguien y llevaba no sé qué habría sido esto unos seis meses después ya no estaba no decir en depresión porque eso sí pasa pero ya no estaba triste pero me quedé con la idea de que tenía que escribir canciones tristes así que un día componiendo canciones tristes llevaba como dos esa noche dije estaba empezando otra ya saben así como súper típica como de que ¿por qué me dejaste? ya sabes dije a ver no ya o sea qué flojera estar escribiendo canciones así y hasta aquí llegó tu recuerdo y el méndigo se lo metí después para no más aunque el joven hijo de Pepe Aguilar reconoció que esa vivencia le dolió hoy día no le importa que esa persona que lo dejó sepa que le escribió una canción pues sabe que su exnovia nunca volverá a tener a alguien como él y explica por qué en realidad no es por nada ni por ser sangrón pero dudo que jamás en su vida salga con alguien como yo ok o sea que le componga canciones obviamente va a saber y pues ya pero o sea ya qué o sea el que se ilusionó y todo fui yo o sea y de alguna manera eso sirvió sirvió como como para lo creativo claro y así como se está tratando de ganar un lugar dentro de las preferencias del público con su propuesta musical le preguntamos si ha pensado que pueda darse una rivalidad entre él y Alex Fernández el nieto del Charro de México Vicente Fernández quien también ya inició su propia carrera musical mira cada quien yo soy un amigo de Camila Fernández de hecho fuimos a la misma escuela en Boston en Berkeley cada quien trae lo suyo cada quien trae su rollo cada quien trae su onda cada quien está haciendo lo mejor que puede hacer Ángela y hablo de la gente que tiene la basura de la misma edad Ángela está haciendo lo mejor Alcanto es más normalito sabes que es lo importante aquí con con Leo que está componiendo ya sus propias canciones aquí es importantísimo que sea cantautor porque así también tiene mucha más credibilidad con su público que sea cantautor el que tenga el talento para ser cantautor claro porque hay gente por ejemplo Luis Miguel nunca ha sido cantautor porque no ha querido no porque no ha podido porque no ha podido ni José José ni José José el señor interpreta como los grandes pero no ni Mijares no componen exacto mira para mí yo creo que que tengas esa sensibilidad de un Armando Manzanero o de un Mario Dom yéndonos a generaciones tan distintas eso no se puede dar una gloria no se da en macetas no no la diferencia por ejemplo entre el Buki Joan Sebastián y Juan Gabriel es que los tres eran compositores y los otros no son compositores eso como dice Mónica le da un estatus distinto Shakira y Gloria Trevi también hablando de mujeres que componen que tal Shakira y Gloria Trevi que también te ponen la piel de gallina con sus canciones y su letra así es a ti nunca a ti nunca aceptó la composición a mí no no amigos no se me dio la composición nada más ni por añadidura no 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 me gustaba mucho pero no no o sea me gustaba mucho escuchar compositores claro ya no le sigo con Gus porque yo solita miren me voy al yo no dije nada no dije nada mija oigan el 2018 hace casi un año Geraldine Manzana y Gabriel Soto hicieron de manera perdón oficial su divorcio ¿cómo se encuentra la actriz después de esta polémica y muy difícil para ella separación? mira te voy a decir una cosa yo ya estoy a ver ya tengo un chorro ya voy a cumplir un año de divorciada y es ya o sea al final la verdad es que las decisiones y la vida del papá de mis hijas pues no tienen nada que ver conmigo mientras no involucre con no involucre a mis hijas pues pues ni me incumbe ni me importa pues mira sabes que sí mucho aprendizaje al final pues esto es a lo largo de los años vas aprendiendo a que es parte pues de nuestro trabajo siempre se los he dicho y yo la verdad es que soy muy educada pero no soy no soy dejada por así decirlo pues este un año a ella le costó mucho trabajo es más sencillo para el que tiene otra relación desde el principio separarse que al que no deja que ese fue el caso de Yera si completamente se ve más guapa que nunca como dices tú cuando te te separas algo pasa algo pasa que se ve maravillosa les cae bien si el tronar conviene yo siempre lo digo en la secundaria cuando tronas a la chava pasa el fin de semana y llega el lunes que tal como te fue el fin de semana de maravilla así porque no hombre me junté con amigos que no ven toda la vida nos reventamos fiestas no llegaba yo a dormir no sabes que gran fin de semana entonces uno piensa y por qué no la mandé al carajo de él para que fuera para que fuera feliz claro bueno pero ahí vemos ejemplos de eso yera vamos a hablar de un tema muy desagradable de la cérdida exacto porque de primera mano queremos expresar nuestro más sincero pésame por el fallecimiento del pionero del stand up en nuestro país Flavio que a los 81 años de edad aquí en la ciudad de México está falleciendo Flavio comenzó a contar chistes en 1960 y se hizo famoso por relatar historias que apuntaba en una libreta sin embargo ya llevaba pues 11 años retirado y hasta el momento se desconoce la causa de su muerte pero su reporte de salud es que se había deteriorado debido a que padeció cáncer de próstata así que descanse en paz nuestro queridísimo Flavio que recordamos con mucho cariño yo recuerdo que fue el primero en México me acuerdo que salía con Raúl Velasco siempre en domingo con su libretita hace 40, 50 años que salía Flavio y después Polo Polo y que está está muy malito Polo está bien físicamente pues su mente ya no tiene Alzheimer está Falcón que ahí sigue dando la batalla y hay grandes comediantes por ahí lo sentimos mucho a la familia de Flavio un apretado abrazo más adelante Paulina Rubio le mandó o no indirectas a sus ex por medio de una canción será además Yolanda Andrade no cree que Verónica Castro se retire nosotros regresamos con esta información de primera mano Macumba 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 Mira tiene más una que una cosa ella no es cosa de que ella ella hecho algo mal es cosa de las autoridades y también como se están poniendo en este momento tan rígidas tan inflexibles a lo mejor con estas visas justamente de trabajo oye fíjate antes de pasar las siguientes imágenes están durísimas y otras voy a decir porque les cuento yo en alguna ocasión en Miami perdí mi visa o sea llegaba mi esposa en la tarde en lo que fui al hotel a la otra llegaba regresé por ahí y demás ya total había perdido la visa quien sabe donde entonces lo que pasa yo estuve una semana ahí en Miami entonces al salir y pasaporte ya lo reporté entonces bueno ya sabrás que no me dejan entrar a México llegamos a Miami Cancún Cancún México me dejaron pasar y fui a levantar el acta 10 años cada vez que yo entré a Estados Unidos tenía que ir al cuartito de los haitianos 10 años pues no nada más haitianos de todo muchos haitianos van ahí o sea pero digo yo 10 años cada vez que iba yo a Estados Unidos entrase por donde entrase o sea por tierra por barco por avión y demás me iba para allá no y ahí puedes hasta perder vuelos de conexión y o sea lo perdí no claro no hay una importa ahí tienen que aclarar la situación y lo que se tarde sí porque pues a mí que me importa me dijeron hola Ninel Conde fíjense que el otro día yo circulaba por Insurgentes y al pasar por Plaza Loreto veo un espectacular que Ninel Conde se iba a presentar ahí dije pues estaría bueno ir a en el Horus ir a ir a verla ¿no? entonces este y me contaron ¿que no has venido el table? no es un restaurante donde Ninel Conde va a cantar Gustavo es un table dance ¿cómo crees que va a ser un table dance? entonces tenemos estas imágenes que es parte del show hay tubos hay privados hay hay de todo ¿no? vale 250 pesos el boletito para que te vayan ahí en la mesa y el cover pero ya si quieres algo más privadón privadón está este tienes que pagar 5 5 boletos para que te hagan tu privadito entonces este ahora para ir a Ninel Conde cobran 500 pesos digo yo no sé digo obviamente Ninel no se va a quitar la ropa ni va a bailar en un tubo pero de que Ninel Conde se va a presentar el 25 en un lugar que tiene un giro comercial table dance donde las chicas se quitan la ropa y hay cuartos privados para para el servicio de los caballeros ¿será que ya se está enterada digo no te diría nada de malo yo no le veo nada de malo pero será que está enterada además es como información ¿será que está enterada realmente cuál es el giro de este lugar? seguramente a ella le están contratando le están pagando lo que normalmente ella pide yo híjole yo respeto y se toleran absolutamente todas las opiniones pero a mí no me parece nada de malo cuando ella va a hacer su trabajo y punto y ya entonces también no sé si estamos juzgando no estamos juzgando yo no estoy juzgando no estamos juzgando que quien quiera ir a ver un table dance y luego ver el show de Ninel Conde y luego quedarse al table dance el 25 va a estar o sea así es la dinámica table dance cancelan los tubos canta bueno aparece Ninel Conde porque no canta y después de que sale Ninel Conde al escenario y ya se mete otra vez se pide subete a mi tubo tubo tú has visto Ninel en vivo si muchas veces la he entrevistado yo alguna vez estuve cantando bueno el show que se avienta no 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 es que el show que se avienta es espectacular yo he estado con varios amigos extranjeros dicen no puede ser esta mujer es una es una mujer que sabe que hacer en el escenario para dejarte hipnotizado eso hace Ninel Conde y más si no cantas hay que usar otra vez a mi lo único que no me gusta es que después del show uno va a cubrirlo y que no nos dé la entrevista eso la verdad si me molesta como reportero y que al final nos den falsas esperanzas de que nos va a dar dos minutos de entrevista pero te invitó al de la arena coliseo si amiga y estuvimos esperando claro y nunca salió si mona tú porque estás en tu casa dormida pero nosotros somos reporteros entonces si oye tú botes tres trabajos pues nosotros somos reporteros y vamos a cubrir esas cosas pues ahí estamos obviamente y en verdad lo único que queremos es pues escuchar a Ninel que nos dé declaraciones y pues ahí estamos y nos sale lo único que molesta el show es bueno su show es bueno esa es la opción A ajá plataforma digo plan A es que tengo una entrevista de Ninel con el 25 plan B te quedas al table papi pues si llamo mami Ninel tú muy bien mi Ninel hermoso yo todavía sigo usando la chamarra que me diste que me regalaste que está divina en mi vida te la he visto ¿por qué? ¿por qué? ¿la paso mañana amiga? la uso mañana ok gracias está bien que se va a retirar yo digo que se va a retirar yo digo que es mentira porque ella lo que está provocando es más odio hacia mí ¿no? ¿quién se va a retirar después de cincuenta de doce cuantos de carrera? ¿pero por qué se va a retirar por un chisme de estos? otras cosas tendrá que no quiere que se sepa pero aunque se retire Verónica o sea no no o sea es mentira claro que no ella va a regresar y va a decir ay mi público me pidió porque me ama lo veo muy claro que es un ataque hacia mí para provocar odio y que y que y que la gente me siga tirando cosas y yo yo digo que las personas pueden decirme lo que sea y escribir en su Twitter que son porque hay la mayoría de los insultos no tienen este ni seguidores ni nada de eso son bots que le llaman y si se va y se retira de verdad que no la creo pues que cobardía ¿no? así es no es por mí seguramente tiene otros trapos que lavar bueno además Yolanda aseguró que ella fue la única que estuvo al pie del cañón cuando la veron necesitó una operación la pregunta sería ¿quién la cuidó cuando ella estaba en la oferta? cuando cuando a ella la operaron yo la llevé a la operación yo estuve con ella entonces yo no yo estuve con ella y pues mucho tiempo o sea aquí no es de que yo la cuidé nada más el día que la operaron no fue mucho tiempo porque a ella le hicieron una operación muy delicada muy delicada y ahí no había ningún familiar hasta después llegó su hijo Michelle que yo le hablé y le dije güey te tienes que venir porque yo me tengo que ir a trabajar hoy vengo pero tú o sea tu mamá no se puede quedar sola y por último para TV Novelas responde Yolanda si ha recibido o no algún reclamo de parte del que también fue su novio Cristian Castro pues a mí no me ha hablado Cristian ¿no? y si me habla pues también le diré otras verdades ni modo que me hable para reclamarme algo que pues que ya sabía nosotros no tuvimos una relación de un viaje en Amsterdam una relación más larga yo no voy a opinar nada porque mira opinas bien no opinas mal o sea opinas y estás pagado por Yolanda es que aquí hemos demostrado neutralidad y que a las dos las queremos las respetamos simplemente pues tenemos que pasar la información como programa de espectáculos que es lo tenemos que pasar y fue algo que la misma Yolanda habló o sea en verdad a las dos las queremos y hemos demostrado aquí el respeto que tenemos a ambas figuras es lo que y respeto a la sexualidad de cada persona y a la intimidad eso de Verón que Yolanda era el sabido por todos desde hace mucho tiempo porque no lo habíamos dicho porque quienes somos nosotros para abrir la puerta que alguien no quiere abrir pero una vez que se abrió la puerta que dijo vengan y pasen todos pues ya es otra cosa pero aún así continuamos con todo el respeto y en redes sociales siguió esto porque Yolanda Andrade respondió a sus detractores porque han estado criticando fuerte júzgame como quieras la opinión es tuya pero la realidad es mía muy contundente como lo dijo Yolanda Andrade siempre muy clara es como bueno manda este mensaje a toda la gente porque tengo entendido que hasta amenazas de muerte ha recibido amigo que hasta amenazas de muerte ha recibido pero esto hay demasiados insultos demasiada gente odiadora en redes sociales y mira por eso de esto mismo hablamos que ha pasado a otro nivel y así le hicieron su propio corrido vamos a escuchar el mundo se ha transformado mil historias inventado las costumbres han cambiado a lo nuevo que ha llegado voy a contar de un querer que antes no estaba aceptado pensar en consecuencias dijo una que lloraba al amor de un pasado que al final no se ha quedado pero ni caso está haciendo lo que Yolanda está hablando hoy les cuento a mis amigos que el amor es sin sentido el amar y el querer hoy te pueden sorprender pues a Yolanda y la Vero de ejemplo yo te pondré Yolanda se confesaba ellos son los buchones de Culiacán y ahí estamos viendo este corrido que hicieron a a la señora Verónica Castro y a Yolanda Andrade por esta situación tan controversial de esta pues de esta relación o supuesta relación que existió entre ellas ahí ustedes lo pueden ver en las redes sociales y la comisión de mexicanos dice hace más de 20 años tulipanes de testigos 5 años disfrutamos hay fotos también en videos pero están bien guardados que tal ay ojalá ya termine esto para las 12 para las 12 a ver estos señores los buchones de Culiacán no los conozco pero o sea que oportunistas a Susan Quintana también le sacaron uno a Susan Quintana con lo de Alfredo Adame tampoco es que también pero ellos ellos la gente se aprovecha la situación de lo que voy tengo información a ver qué se lo digo después de la pausa de Susan Quintana y Alfredo Adame ay y tú para qué y tú para qué se la mencionas está por escribirse una nueva historia de este proyecto que bueno pues más adelante la historia sigue con Susan Quintana y Alfredo Adame contada por Gus y acaso Mascar Rodar dejó pasar su oportunidad de cursar en Hollywood porque aquí se lo decimos además Julio Lálvarez le cumplió el sueño a un centenar de jovencitas se lo contamos de primera vez oigan pues qué creen fíjense que durante su concierto en las fiestas patrias Ana Bárbara lució un sensual conjunto parecido a un traje de charro lo cual exató muchas críticas en sus redes sociales porque mira aquí le vamos a explicar pero ella que responde a todo esto miren nada más tras su exitoso retorno a la música Ana Bárbara reveló si podría estar entre sus planes la idea de realizar un dueto con su hermano Esmeraldo Ugalde tal y como lo hizo recientemente con Cristian Nodal pero tal vez quedarnos solo sea mejor que mal acompañarnos pues mira ya hemos cantado juntas yo nunca descarto la posibilidad de hacerlo la verdad es que si se da la oportunidad sí todo depende las canciones todo depende cada proyecto tiene que nacer de algo o sea el dueto con Cristian Nodal nació de una composición una inspiración la canción de Paquita nació de una inspiración si llega un día la inspiración para la canción correcta claro que sí aprovechó las cámaras para responderle a todos aquellos que la criticaron por supuestamente usar un traje de charra sin blusa muchos aseguraron porque ofendió la cultura mexicana ¿quién dice que no? alguien averiguó vio checó ¿verdad? entonces que no hablen si no saben son trucos soy la reina truquera ¿ok? mira les voy a aclarar eso es muy importante es un traje inspirado en el traje de charro no es un traje de charro como tal si yo hubiera dicho vean me vestía de charra es diferente pero nunca lo he dicho entonces a los criticones pues la envidia les corro a ver hay un código de vestimenta de charro pregunto porque Garibaldi durante muchos años 10, 15, 20 no sé cuántos años hizo una como modernización del traje del mariachi ¿por qué Ana Bárbara no lo puede hacer? exactamente mira incluso tú ves a cantantes como Lila Lila Downs ¿no? que sus cantantes son perdón porque sus vestuarios son típicos de Oaxaca del Istmo de Tehuantebeck ella los modifica también a su estilo a su personalidad Ana Bárbara se veía preciosa ¿qué le criticas? no nada más que si hay gente que lleva pues la patria muy en la sangre y por eso le llega a molestar ese tipo de cosas ¿como tú? no también yo no también Luis Miguel ha sido criticado por la vestimenta de charro el único que no han criticado porque realmente lo ha aportado a la perfección han sido don Vicente Fernández y Alejandro Fernández por ejemplo que a nivel del mundo yo me acuerdo de Vicente era muy bonito su traje de Chile Poblano o sea porque no se ponía verde parecía chile oye y dime de Pedro Fernández no 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 sí pero te digo hablando de unas estrellas así como y luego tenía uno rojo con botonadura dorada parecía el chapulín colorado ay bueno ya 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 no yo no estoy diciendo nada nada más digo que hay gente que pues si le molesta mucho cuando tocan situaciones de la patria es cuestiones de moda a ver que tiene que ver el traje de charro con la patria o sea ok es el traje típico pero no es un uniforme o si pues ay cada quien yo nada más tengo lo que le puede molestar a la gente que alguien que sepa me explique porque a lo mejor no sabemos pues bueno pregúntale a Mitzi que hace traje pero Ana Bárbara tú crees que sabe de la historia Ana Bárbara está diciendo yo nunca pretendí ponerme un traje típico claro punto ¿no? la parte se veía muy guapa divina 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 oye y que gran show dio la Ana Bárbara te amo Ana Bárbara te amo mucho cuando Juan Gabriel no me digas que Juan Gabriel era muy clara hay virgencita y les mueve las pompas a la virgen de Guadalupe estaba cañón eso no mona adelante por favor es que Gustavo no le mueve las pompas a la virgen de Guadalupe hay morenita del tepeyá que salía ahí moviéndole las pompas hasta pena daba eso continuamos oye continuamos porque a través de su página de Facebook Francisco Céspedes reveló fíjense que don Armando Manzanero se retiraría del escenario musical cosa que fue desmentida obviamente por el mismísimo cantautor pero acaso el maestro Manzanero se enojó con el cubano por este hecho minutos antes de tomar su vuelo por Aguascalientes Francisco Céspedes reveló si Armando Manzanero se molestó con él por haber mentido en sus redes sociales confesó que supuestamente el maestro ya se iba a retirar de los escenarios musicales no, nosotros no nos conocemos hace mucho tiempo como dice él él es mi nieto pero no, no igual fui yo que a lo mejor me ganó el entusiasmo y me sentí como privilegiado conmigo se va a retirar que onda te lo juro que nunca le doy un besito en otro lado que no sea la cara y la frente pero ahí está de todas formas don Armando ya tiene cierta edad yo a la edad ya me voy a estar retirado hace tiempo yo no comparto eso de morirme en los escenarios no, que va cuando ya me sienta así me voy por una isla por ahí desierta pero acaso si recibió algún reclamo por parte de Manzanero no me reclamó nada no me va a reclamar si además lo que hablé de él ahí fue una maravilla que no es maravilla sino lo que es él bueno inclusive estamos ahí si él me reclama y se enoja yo no estuviera viajando agua caliente yo tengo mi carácter pero suave ya en la edad que yo tengo que edad yo tengo ya se me olvidó de tantos que son pues ya uno no se enoja tanto que dejar que la vida fluya en temas de salud el cubano compartió cómo se encuentra tras casi cumplir un año de haber sufrido un preinfarto mira estoy muy delgado creo que me estoy muriendo bueno percance de salud tiene todo el mundo no sé cualquiera tiene un percance si no imagínate tú seríamos como biónicos ¿no? ya lo seremos creo seremos biónicos ya ahorita ya por allá por otro están implantando chips pero estoy bien son cosas que me pasan yo no le tengo miedo a la muerte así que como no va a tener esta mala vez yo lo que hago todos los días camino un poco ¿no? para que la vejez que no sea invalida además todavía tengo buenas elecciones si también eso contribuye todo el mundo la quiere los mismos los gays que los heterosexuales que los pansexuales que los autosexuales como hay géneros ahora no aquí la gran noticia es que el maestro don Armando Manzanero no se retira no necesitamos seros para él decir lo que quiera decir cuando él quiere decir me retiro me retiro no necesita de nadie que le ande diciendo ya se va a retirar más adelante la mamá Geraldine no se arrepiente de sus polémicas declaraciones además familias del Celso Piña demandarán o no al hospital que desafortunadamente filtró imágenes del cantante a punto regresamos con Leonardo Aguilar y el joven músico reveló la gran influencia que tiene su familia por supuesto en su carrera musical Leonardo Aguilar habla de la relación que mantiene con su papá Pepe Aguilar en sentido profesional el joven cantautor dice cómo interviene su padre en sus composiciones es muy rápido haciendo las cosas o sea es como de repente o sea yo estoy trabajando con un amigo mío haciendo una de las canciones que vienen y se aventó un arreglo que a mí me encantó yo no lo escuché nada mal ya no tiene nada mal Nico no te preocupes o sea pero no lo escuché más allá como de lo básico y según yo sí me estaba clavando a ver es que la escucho se lo puso en los audífonos así con los ojos cerrados una vez la escuchó ok dile que la tarola le quite el reverb se lo pongan de tanta distancia que la guitarra no puede ir tiene que ir y después que la batería tiene que estar haciendo tal cosa así rapidísimo y escucha todo de una oída así rapidísimo otra de las figuras importantes en la vida de Leonardo sin duda es su abuela Doña Flor Silvestre quien también le da siempre su opinión acerca de cada una de las canciones que escribe mi abuela es de las personas más canijas y más impresionantemente padres que existen en el mundo ha visto todo ha vivido todo ha estado en todo el mundo nada le impresiona o sea mi papá llega no es que tuvimos sold out en no sé dónde ah que bien o sea porque ella ya lo hizo toda su vida desde los 15 14 años o sea le ha estado yendo bien no le impresiona al contrario te dice a donde van ah pues vamos a ir a tal palenque y después a tal ah que bonito es ahí o sea conoce todo y eso está padrísimo y mi abuelita tiene muy buen gusto tiene como un toque así o sea que escucha una canción y dice esa está buenísima y esa es la que gusta por supuesto habló de cómo vea su hermana menor Ángela quien también ya está haciendo un camino independiente en el mundo de la música el otro día dijo ¿qué opinas del movimiento de las feministas etcétera 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 tiene 15 años ok y dice pues a mí solamente no me gusta que sean hipócritas y yo ¿qué? sí o sea no pueden ser supuestamente feministas y escuchar canciones de reggaetón que denigran a la mujer que hacen que no sé qué no sé cuánto y escuchar canciones de banda que no sé qué no sé cuánto o sea si van a ser van a luchar por algo y tienen que ser sinceras y no pueden ser hipócritas no sé qué o sea y lo puso mucho más bonito que yo pero de que volteamos mi papá ya va a ver como qué le pasa o sea wow y para dejar en claro que se siente orgulloso de la dinastía Aguilar a la que pertenece nos enseñó la chamarra que traía y que él mismo ideó con todo y referencias a su apellido ah está bueno ¿no? dice papi y después dice ah no tiene aquí mis fierro bueno mi fierro este aquí tiene LA aquí dice 99 porque yo no sé 99 oye atrás también dice algo Aguilar pero es que yo quería que estuviera así de grande así que no se los voy a enseñar porque está así oye fíjate que este este muchacho es uno de los mejores charros que bueno no conozco mucho de charrería pero cuando vivían ahí en Los Ángeles en Calabazas este tenían una casa padrísima y en la parte de atrás tenían un ruedo y este muchacho estaba cuatro o cinco horas todos los días montando lazando esto lo otro este obviamente Pepe le enseñaba y yo le decía Ángela ¿y tú qué haces mi hija en la tarde? yo veo a mi hermano como monta o sea un cariño entre ellos dos una unión entre los hermanitos porque ya ves que luego los hermanos no van a hacer pelear ¿no? ¿y por qué me ves a mí? porque tú eres conductor de este programa estamos platicando los hermanos Cuevas ya ir a Cuevas Mónica Noguera ya es muy paranoica no yo soy una chiquita es que luego los hermanos nomás se odian y voltea a ver los ojos tan bonitos de Mónica y dice ¿por qué me volteas a ver? pero mira porque amiga porque somos compañeros por eso te volteas a ver yo sé pero mira por ejemplo los hermanos Cuevas por desgracia ya ves que ya llegaron a ese punto de fracturar la relación qué triste también en su momento la Sodi también o sea ¿tú cuántos hermanos cómo la llevas? ay muy bien somos dos que se quemó no somos tres pero con mis dos hermanos me llevo súper bien gracias yo con Mónica hermana Lupita me llevo maravillosamente bien no yo también yo también con mis hermanos maravilloso pero ellos dos pero ¿sabes qué pasa? también mucho tú ves el amor que hay en casa en verdad se escucha como cliché pero no es tus padres unidos y te unes mucho más es lo único que conoces es lo único que ves en tu vida y con los hermanos eres mira y hay hermanos también que no son de sangre ya ves como Caín ya ves que se querían tanto como Paquita la delgada con su hermana ¿cómo se? Viola ¿cómo quién más? pues hay un montón ¿no? pues hay muchos en el gremio artístico hay bastantes hermanos que no oye fíjate que estaría bueno hacer un reportaje que se llama Caín y Abel en el espectáculo ya una vez creo que pasamos cuando recién empezamos según yo hay inventado sí según sí hablamos mira hablamos de bueno de Laura Zapata con Talía de Carlos Cuevas no como eres tu compadre pues no no quisimos pero no Carlos lo ha dicho aquí 20 veces por eso pero al principio no se hablaba tanto del tema cuando recién inicio el proyecto no porque no estaban peleados todavía o sí no sé ya estaban fracturados pero ya después se fue haciendo más evidente quién más quién más te gusta que esté peleado este no no sé Esmeralda y Ana Vázaro pero estuvieron estuvieron pero ya ahorita ya 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 estamos mucho mejor la relación Luis Miguel no se peleó con Alejandro claro que sí también dejaron de hablar sí sí Luis Miguel a su hermano lo tuvo castigado un tiempo tú ya ves que Luis Miguel castiga a todo mundo exacto con el latigo de su desprecio pero bueno vamos a hacer un recuento a su hermano Alex Basteri y con el que no se lleva o él creo que él no los quiere ver a ellos es Sergio con Luis Miguel pues sí son muchos los famosos que por desgracia nos hablan con sus hermanos ojalá y su situación se arreglen oigan ayer les platicábamos sobre el gran éxito que tuvo Julián Álvarez en Ciudad Juárez durante un concierto su concierto ya fue las fechas patrias pero que creen su intervención no terminó ahí también le cumplió el sueño a un centenar de jovencitos de qué se trata aquí tenemos la nota Julián Álvarez fue el flamante padrino de 118 jovencitas que celebraron sus 15 primaveras en el centro de convenciones las anitas en Ciudad Juárez Chihuahua el cantante chiapaneco estuvo en aquella ciudad para celebrar el grito de independencia y un día después llegó por sorpresa para cumplir el deseo de las adolescentes de tener una fiesta de ensueño las quinceañeras fueron elegidas entre 2.000 candidatas que por alguna razón familiar o económica no pueden celebrar este día tan importante gracias al compromiso de empresarios locales al enterarse Julián Álvarez se unió al proyecto que se realiza año con año ya que le hizo recordar a personas muy especiales para él mis hermanos no tuvieron ninguna de las dos una fiesta de 15 años tengo familia que no tuvo las posibilidades de hacerse su fiesta entonces claro que lo entiendo claro que lo sé ay perdón y claro que lo acepto con gusto cercano siempre a la gente Julián se sintió agradecido por ser el padrino de lujo de estas jóvenes en cuya fiesta no podía faltar el tradicional vals el pastel el brindis un baile moderno una cena especial y como broche de oro un concierto especial del rey de la taquilla para las cumpleañeras acompañadas por sus seres queridos en esta ocasión yo les agradezco de corazón el que se nos haya tomado cuenta y nos den la oportunidad nosotros de vivir esta experiencia no me puedo colgar medallitas que no me correspondan yo veo como un simple invitado que con gusto acepté ser el padrino de todas estas bonitas quinceañeras y espero que todos ustedes disfruten un poco de lo mucho que la vida le ha dado y está bien padre eso porque Julián ahora desafortunadamente no puede entrar a Estados Unidos si no hubiera estado el quince seguramente ahí en Las Vegas pero de Tijuana de Culiacán a Tijuana y Julián como si nada oye te acuerdas que hacía un anuncio de una pila de hace muchos años de que dejaba uno de funcionar era un gato algo así era de no era un conejo no sé qué a encenada el conejito no me acuerdo el conejo iba a todos lados pero que la pila mala se quedaba ahí el conejo si movía la cola no sé bueno en total Julián Álvarez trabaja en toda la República Mexicana y el cuate llena en todos los lugares es un bendecido por Dios Julián Álvarez que bueno Julián gracias por ser tan empático por ser tan buena onda y por regresar un poco de lo mucho que la vida te regaló te sigue regalando había por ahí una historia con sus hermanas ellas no sé cuántas hermanas tendrá una, dos bueno me dicen varias pero ellos ellas no pudieron celebrar sus 15 años en el momento también por eso yo creo que se desensibiliza mucho más por todas ellas qué gran hombre Julián y ojalá y como siempre lo decimos se arregle su situación oye aquí en mi creación dos hermanas unos 15 años dos hermanas en México esos vamos unos 15 años en Monterrey dicen vamos a un 15 en un 15 vamos a un 15 y en Los Ángeles dicen las quinceañeras la quinceañera vamos a una quinceañera exacto y qué crees me acordé de otros hermanos que se pelearon Jenny Rivera y Lupillo también acuérdate que bien feo ellos sí se pelearon bien feo bueno Rivera se pelean entre ellos todo el tiempo no te preocupes yo ya soy team Lupillo me quedé reviene el Lupis me quedé reviene el Lupillo bien a la Belinda imagínate que se te atue a Mónica Nugada del otro brazo a mi Lupillo hermoso te mando un beso o en otra parte en donde creo que si le cabría en el corazón mi amor más adelante acaso el hospital que filtró las imágenes de Celso Piño moribundo va a sufrir las consecuencias además la Magia Aldimba San sostiene todas sus polémicas nos echa un milímetro para atrás y Adame se está a punto así es más hoy inicia un nuevo asunto entre él y Susan Quintanilla Quintana mi padre fue médico meópata se vino a México descalzo él fundó la normal rural de Ayotzinapa Guerrero para mí yo no quería nada en la vida más que jugar fútbol americano pues gracias a Dios tú no te moriste bastante traqueteado pero aquí sí Héctor Bonilla el sábado mona señoras y señores les va a encantar esta entrevista con el gran Héctor Bonilla uno de los más grandes de la historia de este país hace poco lo entrevisté y andaba bien preocupado le digo ¿por qué señor? ¿qué qué? pues es que me andan haciendo muchos muchos homenajes no vaya a ser que no le digo no señor es que se lo merece los homenajes se deben de hacer en vida así que muy merecidos tanto homenaje al señor Héctor Bonilla va a estar buenísimo el sábado para que no se lo pierdan a las 9 de la noche el minuto cambió mi destino vámonos ahora a otros temas porque después de que Belinda se viera pues muy acaramelada con un hombre que no era Lupillo Rivera pues se le preguntó al torero del corrido ¿acaso se va a remover el tatuaje con el rostro la cantante? ¿se enojó o no se enojó? a ver de la Ciudad de México pues el hermano de la gran señora Jenny Rivera sigue causando controversia por el tatuaje de Belinda ¿será que esta situación con la intérprete de Boba Niña Nice ya lo tiene harto? no, no, no no le estoy nada de Belinda no, no no tengo nada malo que hablar de Belinda oye pero el tatuaje te lo vas a dejar ha sido una linda persona siempre el cantante también declaró si se quitaría dicho dibujo derivado de una apuesta pues el tatuaje de Belinda lo voy a tener siempre simplemente no me lo voy a quitar porque pues le di mi palabra a ella de que me iba a quedar con el tatuaje y así va a ser y opinó si el tatuaje de la estrella pop le podría causar algún conflicto cuando llegue la mujer correcta a su vida así tenemos que aceptar a las mujeres como vienen la mujer no la puedes cambiar la mujer es un ser humano que tienes que recibirla como viene y pues ahora me toca a mí a mí también tengo que recibir así como voy yo vámonos mira aparece Belinda ya con otro señor que no es Lupillo pobrecito Lupillo de haber sentido muy feo pero es un señor es un caballero y aparte seguramente va a estar retorciéndose el coraje pero un candadito nos vamos a lo vi cuánto cuánto no la querrá que se tatúe el rostro ese hombre es un apasionado entregado se ve que cuando tenga una relación con una mujer que él ame que ella lo ame va a ser muy muy feliz yo me imagino que dirá Mayeli Alonso la ex esposa de Lupillo Rivera ante esta situación no no hay en la alonso de estar muerta de la risa lo que yo digo porque pues claro que puede dar un punto de vista porque vive una relación con él muy larga la mamá de sus hijos y otra cosa ya ves lo que dice Lupillo yo le prometí a Belinda que no me iba a quitar o sea en qué momento se dio esa promesa te vio a ver algo muy íntimo para que se diera como esa ese sello de cariño o sí o no no sabemos mira yo vi a Lupillo por ahí en los festejos patrios estuvimos hablando un buen rato él es muy tranquilo ¿dónde estuvieron los festejos Patio Lupillo y tú? bueno estoy perdón dije Mar una semana antes una semana antes lo vi en una empresa donde estuvimos grabando algunas cosas estaba también Raquel Vigorra conmigo estábamos los tres y él está tan tranquilo y le pregunto si te contesta y dice bueno es como si traes a Elvis Presley a Marilyn Monroe a cualquiera no alguien que admiras mucho pero a Marilyn ya a Elvis no los conoció pero lo que quiere decir es que lo vi tan tranquilo y tan relajado pero no sabemos pero tampoco sabemos y ustedes están están haciendo juicios de valor que no saben si pasó o no a ver Mónica dime en qué momento hicimos un juicio de valor porque tú a ver es nada más sentido común le prometes a alguien que nunca te vas a quitar un tatuaje de su rostro no es una amistad nada más es solamente sentido común o sea yo te amo te adoro pero yo no me pondría un tatuaje con tu cara ay pero Lupillo Lupillo de venida imagínate que el venida se pusiera Lupillo estuvo aquí como parte de los festejos patrios se le rindió un homenaje a Celso Piña y ahí los familiares del rebelde del acordeón revelaron si procede la demanda en contra del hospital quien filtró las imágenes del músico durante sus últimos momentos el grupo Ronda Bogotá que acompañó a Celso Piña en su andar profesional y que está formado por amigos y hermanos reveló en exclusiva el impacto de la sorpresiva muerte del rebelde del acordeón situación que no han podido asimilar del todo fue algo repentino porque esto no mi hermano no se iba a morir mi hermano fue de repente entonces si nos dejó fuera de onda a todos músicos gente compañía a todos nos dejó nos dejó medio sacados de onda pero también platicábamos que creo que no hay mejor manera que estar trabajando y que estar juntos también haciendo música como quería el maestro para superar ese trago amargo quien representó a Celso Piña y ahora se encarga del destino del grupo espera que estén más tranquilos para que puedan platicar sobre todo el legado musical del oriundo de Monterrey ahorita le estamos dando prioridad a los shows a cumplir con los compromisos que ya teníamos vamos a juntarnos pasando este homenaje que nos trae muy atareados para ver que hay pero como Celso acostumbraba ir al estudio obviamente hay material tomaremos en cuenta obviamente a los hermanos a los sobrinos a los hermanos adoptados que también como Pato siempre ha sido parte de la ronda de la familia y entre todos trataremos de hacer un buen plan para darle seguimiento al legado del maestro y cuestionamos sobre la demanda que al parecer está interpuesta al hospital por haber filtrado un video del artista ya muerto la reacción fue sorpresiva finalmente hay un tema que se está todavía solucionando pero bueno como bien mencionas yo creo que lo más importante es que si hubo ahí a lo mejor una falta de cuidado o de atención pero bueno como también mencionaba por otro lado preferimos quedarnos con las muestras de apoyo las muestras de solidaridad de la gente que respetó mucho a la familia en momentos bien difíciles y si parte del trabajo y herencia del señor Celso Piña pasará a la viuda como una manera de no dejarla desprotegida la respuesta fue inmediata del ex manager es otro tema que preferimos no contar si obviamente está toda la familia pendiente de la misma familia y no se preocupa por eso claro para mí pasa una pérdida de tiempo pasa un desgaste tremendo claro Celso ya está en otro lugar en otra dimensión este no se desgaste en él así es oye que gusto ver ahí a Pato de Control Machete esa banda que fue tan importante justamente de Monterrey junto con Fermín y que al final de cuentas dieron un giro ¿no? completamente a su carrera y parte importante también de cómo los influyó Celso Piña a nivel mundial a nivel mundial internacional ¿hacia dónde dieron un giro? es que no entendí pues ya ves que unos se llevaron por el cristianismo otros se dedicaron a hacer algunos negocios en Monterrey Fermín claro exactamente ahora es pastor tiene una iglesia cristiana está este otro ahí me va a matar bueno Pato está ahorita tuvo mucha influencia por supuesto Celso Piña y fueron una banda muy muy relevante a nivel internacional de Monterrey que padre finalmente yo creo que un ser humano tiene la oportunidad de reinventarse claro constantemente que padre que ellos lo pudieron lograr cuéntame el mitope ya por favor Gustavo Adolfo Infante pues fíjate que a través de una de las redes sociales me llegó el asunto de que Susan Quintana le mandó cariñitos a Alfredo Adame mira aquí está la cuenta de Susan Quintana lo que me están diciendo entonces se lo mandó te extraño amorcito amor love Guadalajara TV in love y luego creo que le ponía papucho te quiero ya no te acuerdas de mí ahora que onda Susan después de todo lo que pasó no te voy a contar no si pasó muchas cosas claro ella no subió esa foto amigo ella subió en su cuenta yo la tengo en Facebook a mi Susan y puso mi Instagram real es arroba Susan Susan Coupé síganme o sea esa foto alguien que le hizo esta cuenta a Susan porque no es la de ella está subiendo ese tipo de mensajes no sé si para molestarla a ella o al señor Alfredo Adame entonces pues eso ya está bien ya bien terminado o sea es una cuenta falsa esta exactamente y de hecho dice Susan Quintana oficial no es ella no es ella amigos para que no se dejen llevar oiga fíjense que aquí nosotros estamos tristes y preocupados por la salud de Raúl Rojas nuestro uno de nuestros realizadores y camarógrafos afortunadamente el seguro social la clínica 58 nos hicieron favor de atenderlo cosa que agradecemos profundamente a través de las redes sociales lo hemos solicitado gracias porque ya lo llevaron a otro hospital a hacerle la tomografía y la esposa del pollo buenas tardes en nombre de la familia de Raúl Rojas les agradecemos las atenciones nos sacan de dar el diagnóstico de Raúl Rojas tiene rabdomiolosis que es una bacteria que sea nerviosa que los músculos está muy grave pero harán lo posible por salvarlo Dios quiera con el favor de Dios es nuestro querido pollo gracias al seguro social y gracias a ustedes compañeros gracias Mona gracias gracias bye de primera mano lunes a viernes 3 pm participa en imagen televisión